Vamos a meternos en la primera nota de la jornada porque si es verdad que juega Lanús y que el tipo juega en Lanús pero además porque su historia es distinta, porque este programa y esta radio siempre se enorgullecen de presentar el lado B del futbolista de contar otras cosas, de por ejemplo tener como tuvimos ayer a Josemir Lujambio diciendo mira yo era futbolista pero a mi me gustaba el campo y la verdad es que disfruto mucho más del campo que lo que disfruté en mi carrera, en mi carrera lo tomaba como un laburo y el tipo contó otra cosa vamos a hablar con otro uruguayo, vamos a hablar con otro uruguayo, este era si le tengo que poner un paralelismo del futbol de hoy, le veo cosas a de la cruz de él, ¿viste? rapidito, gambeteador, que se te da vuelta, aunque de la cruz va un poquito más atrás estoy hablando de Mario Regueiro, Mario bienvenido a Enganche, el club 947 Seba Varela aquí, Javier Lanza también te va a saludar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿todo bien? Por suerte ¿te gustó la comparación o no la tomaste, la de la cruz? Hay alguna cosa ahí, ¿eh? Sí, yo creo que soy un poco diferente, ¿no? Él es más de canche, yo jugaba más de puntero izquierdo pero bueno, a cualquiera de los dos le gusta manejar bien la pelota y llegar al gol, así que por ese lado claro, él estaba 10 metritos más atrás, Mario era más goleador pero Mario estaba más en el área, pero esa cosa de, ¿viste? de casi que jugar en punta de pie de esa velocidad, de ese darse vuelta, de eso, Mario, algo del ADN hay ahí Sí, yo creo que de la cruz ha demostrado ser un gran jugador y lo sigue demostrando más jóvenes, otra época, yo bueno, tenía lo mío, no, 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 era un poco menos de lo que es de la cruz hoy pero bueno, me la rebuscaba para siempre hacer las cosas más o menos bastante bien No te tires abajo, Mario, no te tires abajo políticamente Mal no le fue No, mal no te fue, yo además lo vi muchísimas veces en la cancha, un monstruo Mario, mira, aquí en el programa tenemos la particularidad de valorar el lado B del futbolista de irnos al otro lado, viste que, y lo habrás vivido, que cuando haces un gol todos creen que sos lindo, fenomenal, alto, increíble y que por ahí en otros momentos el teléfono deja de sonar, viste, y esto es como un mercado a veces te ponen arriba como una acción y a veces te bajan y vos estás en otra vida, contame un poco de qué es tu vida hoy de qué va, qué te encontraste en el paso afuera del fútbol Sí, es un poco, yo creo que es lo que tenemos que vivir día a día los jugadores de fútbol, o los deportistas, yo creo que más los deportistas en general cuando estás bien, cuando estás dando el máximo y eso la aprovecha del club que estás jugando es todo color de rosa, pasa que es como la vida, lo bueno no duda siempre hay un momento que el rendimiento baja, no te saben las cosas a veces no sos tan fuerte de cabeza como lo pensabas y bueno, a veces cuando te empiezan las cosas a ir mal y te empiezan a dar mucho palo para atrás a veces el jugador antes de ponerse fuerte eso les juega en contra y ahí ya no les cuesta levantar cabeza, pero bueno, yo creo que... en mi cabeza he tenido de todo he tenido ese momento de que me salía todo, que era todo lindo y cuando no vendía, o no, 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 las cosas no me salían o yo mismo no me encontraba con el fútbol que yo quería hacer venían esos bajones que a veces costaba salir de ahí pero bueno, es ley de la carrera nuestra hoy me encuentro, me da vida más tranquila ya retiraba ya hace 5 años que me retiré la verdad que estoy fuera del fútbol, lejos del fútbol no porque no haya tenido oportunidad o chance de trabajar en el fútbol que en su momento Alejandro Lembo, que es mi hermano para mí me dio la oportunidad de trabajar en Nacional con él cuando él estaba de gerente deportivo me llamó para trabajar con él y bueno, no estaba muy convencido porque no quería trabajar en el fútbol pero bueno, él necesitaba alguien de confianza alguien que se ha querido por los jugadores que estaban en ese momento en el partido Nacional y lo hice, pero ya te digo, terminé el contrato ahí y bueno, me di cuenta que hay otras cosas que mencionaban más que trabajar en el fútbol está bueno, está bueno lo que contás a ver, antes de irme a tu historia actual hablabas de esto del jugador que muchas veces, viste cuando estás bien te suben el precio cuando estás mal es difícil aislarse y claro, nosotros cuando hablamos de los futbolistas tuvimos recién un debate de River y de Palmeiras muchas veces no sabemos o las cosas que traen a la cancha o valoramos igual al tipo que en la semana comió y durmió y anduvo bárbaro, que al que por ahí tuvo un quilombo familiar que no lo dejó dormir en cinco días y es jodido, ¿no? Mario, poder aislarse de eso y sobre todo ser juzgado y valorado en los términos muchas veces de... y solamente por los 90 minutos claro, solamente por los 90 minutos cuando muchas veces uno llega a la cancha con un montón de cosas en la mochila Sí, pasa que a veces, bueno, yo no voy a la cancha de fútbol o no me gusta ir ahora que estoy retirado no voy a ver fútbol porque una de las cosas que no voy porque bueno, a veces la gente no entiende que el jugador de fútbol tiene vida tiene familia le pasan cosas como le pasan a todo el mundo y a veces solo queda porque le pagan bien están obligados a andar siempre bien y que los problemas que le pasan familiar lo tienen que dejar afuera del fútbol entonces es entendible que a veces la gente no tiene por qué saber lo que le pasa al jugador de fútbol en la semana o un día antes del partido como me ha pasado a mí de esperarme de tomar la noticia la noche concentrada antes de un partido y bueno, a veces la gente no entiende que lo mismo que le pasan a ellos a veces se te enferma un familiar o se te va un ser querido o un hijo no se encuentra bien y bueno, a veces lo emocional no lo puede manejar ni controlar entonces a veces es lo que me molestaba cuando yo jugaba y me sigue molestando que no se ponen a pensar que a veces no es que el jugador no rinde o hizo un mal partido y está obligado a andar siempre bien porque te pagan un sueldo para eso y yo creo que como todo a todos les pagan un sueldo en todo trabajo y a veces voy a intentar de los problemas personales no llevarlo al trabajo pero a veces lo hace difícil porque según el grado de problema y un grado del dolor que sea la situación que está viviendo claro a ver aquí hemos hablado muchas veces de esto Mario y lo ponemos yo siempre lo pongo en la metáfora del caballo de carrera viste el jugador de hoy está construido como un caballo de carrera tenés que mirar para adelante tenés que dedicarte al fútbol si andás bien adentro de la cancha el resto no importa y es como que todos necesitamos mirar para el costado todos muchas veces no estamos bien y digo lo pregunto porque vos lo has contado a vos te ha pasado de entrar en un pozo y de y de que cuando eso pasa el fútbol digo puede ser muy importante podés tener un contrato tremendo o lo que o lo que uno pueda decir pero termina pasando un segundo tercero cuarto plano y es lógico como nos pasa a nosotros digo si hoy me pasara algo antes de venir a la radio la radio pasa un cuarto plano es que ni siquiera pasa un plano o sea no claro queda ahí ya está no Mario y es normal y a veces nosotros estamos midiendo esa vara y es muy injusto también si porque viste que la mayoría de la gente se quedan que se quedan con con el contrato que tiene el jugador se olvida que el jugador es persona y le corre sangre y y sufre y como 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 cualquier ser humano entonces eh a veces uno le molesta porque pueden decir bueno son malos o bueno o son regular pero a veces no 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 quedarse solo con el con los 90 minutos porque yo creo que a cualquier ser humano cuando cuando se pasan cosas en la familia o hay 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 un enfermo en la familia o mismo uno no no le puede pasar que está está cayendo en la enfermedad y no se da cuenta como me pasa a mí seguí jugando y seguí jugando y sabés que no las cosas no te salen y claro a veces cuando cuando ya tocan lo personal o no no se ponen de al lado que sacando al jugador que el que está adelante es un ser humano es difícil pero bueno los deportistas tenemos que convivir con esas cosas entonces no es fácil por eso a veces cuando cuando jugadores realmente pueden jugar después de de alguna mala noticia lo hacen lo hacen por porque quieren cumplir con su deber y es como también un homenaje a la persona que se fue y se enteró como me pasó a mí yo me enteré de una de las bueno de las dos muertes de mi sobrino estando a Rafael y fue a las 3 de la mañana y jugábamos al otro día a las 3 de la tarde creo y tomé la decisión de de jugar también porque para mí era como que era un homenaje a ellos y también decir bueno ya que estoy acá voy a hacer un trabajo y bueno dejar un poco de el dolor de lado y a veces podría a veces no pero es todo entendible a veces por eso no voy a la cancha porque a veces me enoja me enoja esa esa actitud de la gente que se queda solo porque sos jugador y tenés la obligación de andar bien y que al jugar no le pasan no le pasan los problemas no se entera de mala noticia los hijos no se le enferman y que uno no cae en una depresión porque porque es la obligación de siempre estar 100% bien porque te pagan que pagan para eso por eso yo estoy lejos de la cancha full y no voy a ver a ningún partido acá en Uruguay charlamos con Mario Reguero un testimonio como siempre decimos Mario en este programa el valor de los testimonios como el tuyo es que por ahí alguien está escuchando y le sirve ese es el valor que tiene Javi si Mario y en eso cuando te enteraste de lo de tu sobrino después de lo de tu hermana entraste en depresión como es en un mundo en el cual como decías vos bien lo único que importa es lo que haces dentro de la cancha cuando ni siquiera a vos te importa lo que haces porque cuando estás en depresión hay cosas que vos no manejas ¿cómo lo detectaste? ¿cómo saliste? ¿pediste ayuda? ¿quién te ayudó? sí viste que los deportistas ya de por sí vivimos con con esa presión diaria porque son deportistas competimos con con esa presión diaria de de que tenías ese objetivo y y nos querés conseguir y bueno siempre te metes te metes más de la presión que te que tener entonces como que estamos acostumbrados a cubar y a competir con presión pues lo mío pasa que yo me di cuenta ya tarde en mi caso yo me di cuenta cuando ya estaba en la enfermedad porque bueno empezó a sudar la mano empecé a tener miedo de salir no no querían entrenar a veces me tocó un partido de querer estar y querer hacer mi trabajo y querer entrar en la cancha y era un pantalmón yo no sabía ni 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 cómo tenía que que parar la pelota o o qué es lo que tenía que hacer en en mi puesto pero no es fácil la verdad que no es fácil yo tuve la suerte de que tuve mi señora que fue la que se hizo cargo de todo la que se metió en la cinta capitán y sacó delante a la familia después bueno con la ayuda de los médicos también lo bueno que yo quería quería curarme y me dejé ayudar hay veces que me ha pasado de conocer gente que que no se dejó ayudar en una depresión y bueno y terminó mal como en el caso de mi hermana en el caso mío me dejé ayudar busqué ayuda y la ayuda que que busqué y encontramos con mi señora fue la la ideal y fue justo y necesario a la persona que me sacan adelante a ver Mario el valor del testimonio decimos siempre es que alguien le pueda servir y además lo que contas ocurre en el marco de un fútbol en el que ustedes los futbolistas no están diseñados para mostrar debilidad uno se entera después que cierto jugador vivía con ataque de pánico o que tenía depresión o que te lo cuentan viste detrás de cámara o que lo cuentan después porque Mario ustedes están criados de chicos para no decir que que tienen alguna debilidad como la tenemos todos que tienen alguna enfermedad como la tenemos todos y casi que viste que el pedir ayuda para el futbolista es una es una señal de debilidad lo cual es una completa locura como está diseñado el sistema para que muchas veces la obligación sea más fuerte que todo ¿no? sí por eso te digo porque como que los deportistas no somos humanos pareciera no para no para todo el mundo pero para mucha gente sí porque ya no 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 está la persona o si no está el el contrato que vos firmás porque en el pool se sabe lamentablemente se sabe lo que lo que lo que gana cada jugador entonces estás estás obligado según lo que lo que gané a a a vendir todos los partidos iguales y a veces todo que porque no hay no hay ninguna persona en su trabajo que no quiera hacerlo bien todos los días que vaya a trabajar pero a veces claro a veces hay problemas o hay enfermedades o hay mala noticia que ya no 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 te agarra con la misma gana de 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 hacer el programa o o de o de jugar al pool o lo que tenga que hacer porque ya en la cabeza no es la misma los sentimientos siempre siempre están y cuando una persona querida le pasa algo siempre siempre te tira para abajo y bueno pero bueno como que los deportistas no 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 podemos sentir eso o pasar por por ese momento porque ya te digo te hay que rendir 100% que yo lo entiendo cuando cuando estás en tu trabajo entiendo que tengas que rendir 100% pero a veces podés y a veces te pasan cosas que te llevan a no rendir y a veces la exigencia y a veces los malos los malos comentarios ha llevado a mucha gente a caer en una depresión no en el caso mío pero en el caso mío fue ya te digo me fui me fui metiendo solo en una depresión porque solo por cada caso que me que me pasaron familiar disparaba enseguida de acá de Uruguay para Buenos Aires para no para que no me afecte la pérdida y fueron cuatro y que cada una de ellas venía estaba en el velorio y lloraba lo que tenía que llorar y acompañaba lo que tenía que acompañar a mi familia el otro día me quería disparar porque no quería seguir viviendo y sufriendo y estando cerca de 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 lo que estaba viviendo mi familia entonces me fui metiendo solo en el caso mío fue diferente pero bueno sí que a veces los jugadores por por el tema laboral tanto en el deporte le llevan a a mucha enfermedad que a veces a veces la gente puede decir bueno pasó por esto y por esto y ya cuando pasa es ya tarde charlamos con mario regueiro y lo que tiene el testimonio es que está buenísima la generosidad tuya de mario de ponerlo al servicio de quien lo pueda escuchar lo que quiero preguntarte para un poco ir para adelante y para y para empezar ahora sí a ya cerrar la nota con lo que te está pasando es que encontraste a todo eso que te fue pasando con la ayuda con todo lo que lo que los médicos te dieron y demás encontraste el refugio y la pasión en una juguetería lo cual viste que uno nunca sabe dónde va a salir la vida para bien o para mal pero encontraste tu lugar ahí sí la verdad no pensaba que me iba a sentir cómodo en el negocio que puso a mi señora en su momento yo pensaba dedicarme a estar un poco más encima del campo porque tenemos un campo en flores en señora de flores y bueno pensaba meterle más o dedicarle más tiempo a lo que es el campo y bueno apareció el negocio en la juguetería y la verdad que me siento feliz estoy bien me siento cómodo a mi me gusta conversar con la con la gente entonces estar al lado estar al lado donde vivimos al lado al lado del edificio donde vivimos con todo vecino y la verdad que me siento me siento cómodo ya te digo era algo que no yo no estaba ni pensado en en quedarme yo con en la juguetería y que mi señora bueno lo repartamos un poco los horarios porque están están los los niños que hay que hacerle de uber a veces arriba y para abajo pero pero bueno viste que la vida la vida tiene esas cosas cuando menos te esperas encontrás un negocio o un trabajo que te arranque no 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 te llena y después terminá terminá siendo siendo feliz en lo que estás haciendo ¿no? Mario escuchame recomendame algo de la juguetería que si voy a la juguetería primero donde queda y segundo que hay que comprar ¿qué es lo que va? ¿qué es lo que recomienda Mario Reiro? bueno nosotros vivimos acá vivimos de Montevideo yo soy de Montevideo mi señora de Flores y está cerca de el centro de Montevideo el palacio legislativo que está cerca de Montevideo en pleno centro y bueno no cuando se entra la juguetería gracias a Dios y hace 5 años que me retiré lo primero que hacen es pedirte una foto pedirme una foto está muy bien sí está muy bien entonces ya ya con eso ya los compro pero bueno no no tengo problema hacerme la foto pero pero hay un mate que comprar algo tienen que llevar la foto bárbara pero no te vas a tomar la mano así claro llévate algo sí pero pero bueno la verdad que los primeros días eran era un quilombo porque para devolver era un desastre y la gente se reía pero bueno ya llevamos 4 años en la juguetería y tuvimos la zafra ahora gracias a Dios con todo el tema de la pandemia nos fue bien y ya ahora ahora puedo decir que ya soy un maestro de envolviendo y aprendiendo y pero bueno lo que la gente lo que la gente busca también es que más allá de los de los juguetes de todas esas cosas hay que el servicio que le que le podamos dar que que venga y se sientan cómodos y bueno y más allá también de que gracias a Dios la gente me conoce bien me sacan foto le firmo alguna cosa algún cuaderno o algo para los hijos y la verdad que eso eso me llena ya te digo después de 5 años que la gente te siga reconociendo que lo que fuiste como jugador y más como como persona ya te digo me deja contento yo te digo que no 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 tengo un sueldo y le digo a mi señora que la que fuera de ella el sueldo pero a mi a mi no me paga me tiene de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde no me toma el representante Mario ahí porque termina todo mal no me toma el repres por favor te pido no no pero la verdad que bien es lo que yo digo siempre tengo la suerte la suerte de de elegir lo que quiero hacer lo poco mucho que he ganado en el fútbol lo hemos manejado bien lo hemos cuidado lo seguimos cuidando y bueno no tengo esa necesidad de de hacer algo que que no quiero que no me gusta entonces gracias al fútbol tenemos un buen pasar y bueno tengo esa suerte de hacer lo que lo que más me llena o lo que más me gusta y la verdad que eso está bueno señor señor Mario Reguero una historia hermosa de valor para escucharla y para repasarla y para y para alegrarse por este este final de juguetería que me encanta que quiero ir a Montevideo para para ir a comprarle algo a Mario pero ya Mario de verdad gracias por el testimonio por por la onda por porque sabés que contarlo por ahí está ayudando a alguien y porque de paso promocionamos la juguetería así que te vamos a mandar un gran abrazo y y nos quedamos contentos de este final a puro envoltorio a más te digo con el nombre da con mi con manera de hacer y y como siempre fue pues llama estoy feliz vamos vamos arriba vamos arriba me encanta quiero ir te digo piso Montevideo y me voy cuando piso Uruguay me voy avísame llamarme vamos a ir al campo de José Mirlu que lo tuvimos ayer en el en el en el programa y después vamos a la juguetería Mario Reguero y ya está y ahí olvídate rompemos Montevideo Mario te mandamos un gran abrazo hermano y felicidades Mario muchas gracias que pasen bien muchas gracias por la nota fenómeno Mario Reguero